El administrador del Servicio Nacional Forestal y de la Fauna Silvestre, Rafael Velásquez Campos, señaló que hasta la fecha se ha registrado 80 denuncias por la tala y tráfico ilegal de productos forestales en la región Piura. Esto pese a los esfuerzos que han empleado las autoridades para enfrentar este problema, que cada vez en nuestra región van aumentando, y es que según el especialista existen las mafias dedicadas a traficar con el algarrobo, el cual es utilizado para producir carbón que es muy demandado por las pollerías. A la policía ecológica y a la fiscalía nuestro esfuerzo todavía resulta pequeño, aparentemente, porque la ilegalidad cada día innova, cada día es más fuerte. Hay mafias muy fuertes porque el carbón del algarrobo es el carbón predilecto de toda esta empresa, de los pollos a la brasa, etc., por el sabor que le da. Ya se han sellado con carbones de otras especies y parece que el carbón del algarrobo siempre va a tener la cotización que tiene. Sostuvo que en coordinación con el Ministerio Público se viene realizando operativos para enfrentar este problema, que cada día depreda los bosques secos de la región. Por otra parte, Evelyn Lamadrid, asesora legal de la Administración Técnica Forestal y Fauna Silvestre, sostuvo que el gobierno ha lanzado un paquete de normas para poder paliar esta situación. Uno de ellos en la zona norte es los DEMAS, que son las declaraciones de manejo para poder aprovechar su recurso forestal, que se encuentra de una manera responsable y que sean guiados por todo el personal técnico de la Administración Técnica Forestal y Fauna Silvestre. Y de esta manera, pues, evitar que se incremente el tráfico ilegal de producto forestal maderable y la tala en la zona del Perú. Al menos en la zona de Piura, porque como es un bosque seco, es un bosque muy frágil. Estos bosques viven sin agua. Entonces, la única forma de que cuando talamos son muy frágiles, son muy difíciles de recuperarlos. Y a nivel del Perú, solamente tenemos bosques secos en Tumbes, Piura y Chiclayo, y es donde nace el algarrobo. A nivel mundial, el único, el algarrobo, solamente nace en todo lo que es el bosque seco. Si las personas son detenidas en un operativo trasladando este recurso protegido por el Estado, entonces pueden recibir una multa que supera los 30 mil soles más del decomiso de la mercadería y el vehículo. La especialista manifestó que este problema no solo es de las autoridades, sino que también de la misma población, porque se está destruyendo el ecosistema donde hay flora y fauna en nuestra región. Estas declaraciones fueron en el marco de lanzamiento de la Semana Forestal, donde se realizarán en un sinnúmero de actividades para concientizar a la población sobre el cuidado de nuestros bosques.